Sorteo, bueno Digan un número del 1 al 100 Y el que adivine el número que estoy pensando Se lleva el café que me queda A ver, déjenme lo pienso Listo, ya El 28 El 28 Sí, adivinaron Era el 28 ¿Y saben por qué? Porque el 28 es un número muy especial Un número muy 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 especial para mí Porque es el día de la independencia de Perú Lo sabían No, no, no No, no